Tengo que decirlo, muy decepcionada, porque el sistema de edición no funcionó. Por fin lo pudimos componer y ver cuál era el error que mandaba, pero ya no me dio tiempo de editar. O sea, uno quiere trabajar, uno quiere hacer las cosas bien, pero si uno cuenta con las herramientas funcionando, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Y pues bueno, ya voy camino a la calle a grabar, me quedan nueve horas de grabación, y pues aquí contándoles mi peripecia con las cuestiones de Sion y así, y los equipos. Ni hablar.